Rosita, ha llegado el momento de jugar un juego que estoy seguro que te va a encantar. ¿Alguna vez tuviste que mentir, Rosita? Esas mentiras piadosas. ¿Quién no ha mentido alguna vez, no? A mí me ha pasado por eso el nombre del programa. Y este juego se llama... ¡Mientes también! ¡Vengaos, vengaos! Ahí está. Ahí está la chica. Con el asiento. Muchas gracias, David. Por favor, Rosita. Gracias. La genia, Rosita. Bueno, les voy a explicar. Esto es muy simple. Mientes también. Va a arrancar usted. Tiene dos dados. Tiene que lanzar los dados. En este caso, ahí tenemos un número 11, por ejemplo. Usted puede mentir o no a Ronico. Y él le va a ir haciendo un par de preguntas. Y de acuerdo a eso, vamos a ver si su expresión y su manera de hablar lo convence o no al señor Ronald Cuellar. ¿Estamos? Aquí se trata de mentirnos. Mirarnos. Claro. Y tratar de interpretarnos. Por si acaso. Bueno, si la chunta, el contrincante toma un shotcito de limoncito que tenemos ahí. Bien rico. ¿Te han mentido alguna vez, Rosita? Muchas veces. ¿Has pillado algún mentiroso por ahí? También. No falta. Más de lo que yo he mentido. Después le va a preguntar una de sus mentiras piadosas referente a la moda. Ok. Por favor, Rosita, todo tuyo. Mientes también. Vamos. Perfecto. Rosita. ¿Qué número sacaste, Rosita? Saqué 5. ¿Por qué dudas tanto? 5. ¿Qué número son? ¿La combinación? 3 y 2. Se ríe. Mirá la picarona, Rosita. 3 y 2. Sí. 3 y 2. No. No te creo. ¿Seguro? No te creo porque se está riendo y además tardó mucho en hacer la sumatoria. No te creo y no te creo, Rosita. A ver. Venga, Rónico. No me creas. ¡Sí! ¡No! Estudiaste bien, Rónico. Oye, pero mira cómo dudó, cómo lo hizo de lento. Bueno, el que pierde te toma un shotcito de limón que te va a hacer bien a la gastritis. Ok. La mágara, la mágara. A tu salud, Rosita. Salud. ¿Me lo saludas a William? Sí. No, la chica decía que quería ir a visitarte a tu casa solo para ir a ver a William. Atrevida que ando. Ok. ¿Está fuerte? Está, está. Está ácido. Vamos, mijo. Atención, hombres mentirosos. Mirá. Ya no se la charlan a Rosita. ¿Le puede hacer trampa así o no? Atención. Ok. Rosita. Rosita, Rosita. Rosa, Rosa, tan maravillosa. ¿Está encantada esa canción una vez? Sí. ¿Te la dedicaron? Mirá cómo te mira. Ya te está estudiando. No era de miedo porque mucho, pero... ¡Ay, perdón! Bueno, yo saqué un 7. Ajá. Un 7 saqué. Ya. Sí, te creo. Ni siquiera me va a preguntar qué números, nada. No, ya sabe. ¿Estás segura, Rosita? Sí. ¿Me crees, entonces? Sí. A ver, mirá. Por favor, Rosita. ¿Qué números son? Parece. Ah, ¿me va a preguntar? Ahora. ¿Pero me crees o no me crees? Te creo, pero... A ver. ¡Sí! ¡Siete! De una. De una, de una, de una, de una. La primera vez que pierdo en este juego. Saludos, Rosita. ¡Qué bárbaro! Saludos. Ahí está, ahí está. Mira, saludaja. Fui generoso porque le dije a la producción, un poquitín no me va a poner el ronico el show. Por una tripe. Por Natalia Jiménez. Por Natalia. Ya fue William, Natalia. Perfecto. Mirá, cuando yo brinde, le manda saludos a un... Le manda saludos a un... Cuando vos te toque perder, si es que perdés, yo te digo a qué famoso le manda saludos. Ok. Va, ok. Ahí está. Rosita, Rosita. Ahora sí, ahora sí no me cachás. ¿Qué número sacaste? Saqué un... Seis. Un seis. ¿Qué combinación de números suman? Seis. Cinco. Y uno. Es que ya no voy a caer. Ya no caigo porque no caigo. Seis y uno. Perdón, cinco y uno. Cinco. Mirá la jugada ahí. Te hizo una jugada ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. No, no, no. Cero. Te creo. Ok. Te creo, Rosita, porque ya fuera el colmo que me mienta dos veces. Te creo, Rosita. No, no, espera, espera, espera. ¿Qué? Sí, pero cinco y uno. Somos amigos nosotros, o sea, tomate tu tiempo, puedes replantearla, hacerle más preguntas. Miráme, Rosita, cinco y uno sacaste. Sería la segunda vez que me mentís. Yo no te mentí. Es correcto. Yo digo la verdad. Crónico, ¿te plantás o no? Te creo. Te creo, Rosita. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Cinco y uno, señores! Bien. Ahí está. Hay que darle chance, ¿no? Me está chiveando, Rosita. Está chiveando. Sírvase, Rosita. A su salud. A su salud. Mándale un saludo a mi amigo famoso, qué sé yo, a... ¿Quién? Ian Vega. Por Ian Vega, mirá. Por Ian Vega. Ahí está. Mírale, le gustó. No te hizo ni cara, ¿no? ¿Sos de tomar limoncito? Sí. ¿Con tequila? No. No. No bebe alcohol. No bebe, ¿no? No bebe. No bebe, bien. Perfecto. Ahora sí, Rosita. ¿Será que le manda saludos a alguien? Voy a mandarle saludos ahorita. A ver. Vamos. Rosita. Perfecto. Rosita. Gracias por venir, mujer bonita. El número que saqué es... Ocho. ¿Qué número? Cuatro y cuatro. Ok, te voy a creer. Te voy a seguir creyendo. ¿La instrucción? ¿La segura? Sí. Porque está fuerte el limón, Rosita. No, a mí me encanta. A mí. Cuatro y cuatro. ¿Me cree, entonces? Te creo. Ok, ok. Espí entonces, Rosita. Ahí se va a tener que tomar. A ver. O podés cambiar, si querés. No. ¿Segura? Segura. Ok, vea, por favor. ¡Me muero! Salud, Rónico. ¿No más? Salud, Rónico. Oye, no cae ninguna esta mujer. ¿Por quién sería este brindín? A Juanga, Juanga. No, es por Juan Gabriel. Ok. Por mi Juan y querido. Ahí está. Salud. Como hacía Juan Gabriel y se bañaba, ¿no? Está bien. En agua. ¿Uno más? ¿Se anima? Ok. Ok, vamos. Vamos, láncelo, Rosita. Ahora sí te cacho. Vamos. Mira la técnica. Me hizo el... ¿Seis? ¿Cómo? Yo... ¿Seis? No. No, soy yo la que te tengo que decir. ¿Qué saqué? ¿Qué número sacaste? Ok, seis. Esa duda pudo haber sido una estrategia, ¿eh? Es que está muy... Oye, está... Como que me río, me confundo, pero por ahí... ¿Qué número? ¿Qué número son? Es cinco y uno. Cinco y uno. Lo mismo en el anterior. Cinco y uno. Lo mismo. Estadísticamente no mintió en ninguna. Y le salió lo mismo que el anterior, dice ella. Dos verdades por inercia, mecánicamente, por logaritmo, tendría que estar mintiendo. Y la probabilidad es de que vuelva a salir un número seis. Claro. No te creo. Cinco y uno dijiste, ¿no? Sí. No te creo. ¿Cómo la ves? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Salud, Rodrigo! ¡Cuatro, nunca! Tome y manda la pausa, por favor, y brinde por quien usted quiera. Esto me lo tomo por vos, Rosita, y tu éxito. ¡Ay va a tomar conmigo! ¡Pausa, señoras y señores! ¡Ya venimos con de Narigo Show! ¡Dale, dale! ¡Se ganó en todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!